Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo os quiero decir que desde la escena solidaria, Caleco Mar y Solidaria, llevamos cuatro años realizando una labor solidaria y pública por parte de la ciudadanía, de forma voluntaria. Bueno, está acá tú. Y aquí no nos tenemos que una boca tú. Vale, bañado bien ayer. Está boca tú, está boca tú. Tanto a cenar a más de 250 personas que son una situación de caída y de discusión extrema diariamente. Hemos contado hasta ahora con un permiso tácito del ayuntamiento, ya que tenían conocimiento de la actividad por distintas reuniones que hemos mantenido con ellos y no han puesto ningún impedimento al respecto. La solidaridad no puede ser un delito. Es que me casas una de esas de Lidua. Es que me casas una de esas de Lidua.